En definitiva, compañeros, esta isla tiene que ser considerada el centro de la revolución en América Latina, contra el imperialismo. Nada ni nadie abatirá. Esa manera mientras requiere al último de nosotros una corte de sangre, para defender la libertad conquistada, dirigida como un muro insuperable formada por piedras. ¡Viva! ¡Viva! Por fiestas que son nuestros sacrificios diarios, hechos de hambre y de privaciones, disfrutando lo máximo del momento particular de las crisis económicas. ¡Fuerte! 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 Por eso los he reunido, Dutero, de aquí, porque en sus países esta misma revolución tiene que ser hecha con inteligencia, y en el momento oportuno, aprovechando del descontento que nuestros países están llamando, requiriendo acción rápida contra Ale... no fui... ¡No, monuela! A la ventana y los de los que la manos llevan Los americanos! ¡ographicalos! ¡ioqu Fernández! el Alamá de los reyes ¡Fuerte! ¡Fuerte! todos los americanos comienzan a servirse de las mujeres, y no roban los enemigos. No, 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 no. Your story turns out to be true. You'll interview me. Turns out to be a lie. I would be sorry.